La Quinta Vergara es reconocida como una verdadera caja de Pandora. Las emociones son incalculables y el temido monstruo, impredecible. Este puede reaccionar positivamente y llenar de elogios al artista en el escenario si el espectáculo lo satisface. Pero otra es la historia cuando no se cumplen sus expectativas. ¿Quién cumple con el papel de carnada para este mítico público? Los humoristas. Les presentamos a los comediantes de Viña 2017. Ellos han aceptado la misión de conquistar y hacer reír al exigente monstruo. ¿Quién le tiene miedo a un colorín? En la noche de apertura, Juan Pablo López, un ingeniero que luego de trabajar más de 15 años en un banco, comenzó a desarrollar su faceta de artista. Primero como mago, DJ y guionista, luego se pulió como exponente del stand-up comedy y desde hace tres años se dedica al humor. A pesar de los pocos años de experiencia, dice no temerle a los desafíos. ¿Será una exitosa primicia o un completo desastre? El público juzgará. La segunda noche es de Daniela Chiqui Aguayo. La actriz, guionista y directora teatral se la jugará por el género femenino y buscará carcajadas desde la ironía y el autobulling. La ex integrante del club de la comedia espera repetir el éxito de Natalia Valdebenito y arrasar en una noche marcada por el romanticismo, de Camila y sin bandera. Uno mira a Valde y mira a la esposa de uno. Ahí es que uno se da cuenta de que uno no es que esté mal alimentado, sino que está comiendo mal. Las suegras son como las chaquetas de cuero, caras y arrugan rápido, pero duran. Con un humor rápido, sarcástico y que hace referencia a situaciones cotidianas, el colombiano Carlos el Mono Sánchez busca conquistar al recelado público de La Quinta. Es la carta internacional en el humor y su estrategia es apuntar a la identidad familiar y apostar por que la risa y el humor rompan fronteras. Conocido por sus imitaciones, Juan Luis Jaja Calderón es el humorista con más experiencia de los que se presentan en el festival. Ha esperado 25 años para estar en La Quinta y es esa paciencia la que espera que el público valore y tenga también con él. Me parece que la labor que voy a realizar, como la labor que todos los otros comediantes van a ejecutar sobre el escenario, merecen la mayor atención y preocupación y respeto, porque su único objetivo, de ellos y el mío, es poder lograr transmitirle un momento hilarante, hacer una pausa dentro de todo lo que hoy en día está pasando, con un humor naturalmente de calidad. Entregará una rutina en la que ha buscado minimizar los riesgos, por lo que no contará con imitaciones y se basará en contingencia, esperando cumplir la misión de presentarse frente a los fanáticos de Olivia Newton-John y Peter Cetera y sacar más de alguna carcajada. Quinta noche de festival y Rodrigo Villegas es quien se toma el escenario. Se le reconoce por sus personajes en el Morandé con compañía, pero esta vez se alejará de su papel como Blondon Boy y espera cautivar al monstruo con una rutina de stand-up comedy. Tener éxito en La Quinta es uno de sus sueños, pero no será tarea fácil concretarlo, ya que se presentará entre Américo y el codiciado colombiano Maluma. Última noche y se tira toda la carne a la parrilla. Fabricio Copano, un personaje conocido en el abanico del humor nacional. Ha estado en más de 12 shows, ya sea como guionista o actor, y admite sentirse cómodo con la presión de estar en la noche de cierre. Yo tengo la suerte de que me pusieron un día que calzo, como que creo que en eso fue bastante inteligente la producción, porque yo tuve un día más bien juvenil. Y mis temáticas van por ahí, o sea, yo creo que en el día de hoy de Newton John, yo hablando ahí como de mandar un pene por celular, yo creo que a él, pues el público podría chocarle, pero el público de J Balvin, eso es cosa de todos los días. Que su material y las temáticas de su rutina no se repitan con las ya presentadas por el resto de los comediantes, será su desafío. Y aunque lo cumpla, no tiene el éxito asegurado. Y es que el público del Festival de Viña del Mar no tiene compasión alguna. Se deja querer y conquistar, pero no promete nada.